¿Qué opinión le merece los despidos en LS Electromecánica? Algo que en el Consejo Liberante, en la última sesión, yo vi por ahí algunas declaraciones del concejal Ramírez San Pedro que no llegaron a la orden como para tratarse. Sí, sí, hubo una votación que no fue afirmativa para que pueda más que nada expresarse de lo que había sucedido el día anterior con los despidos. Sí, nos hemos comunicado principalmente, uno se ha comunicado con el gremio, con la Unión Obrera Metalúrgica, que nos han comentado esta situación de los despidos, que obviamente es preocupante, alarmante, y la verdad que, vuelvo a repetir, uno está aquí para tratar de poder solucionar los problemas, sabemos que desde el municipio también se han comunicado con el Ministerio, que nos hemos enterado, y la verdad que uno se pone a disposición de estas 20 personas que hoy no tienen trabajo, y sabemos también de las diferentes, o sea, uno no está de más decirlo, pero lo vive día a día, de los aumentos de luz, de agua, de gas, que la verdad que han sido muy importantes, y la verdad que hoy, la verdad que le cuesta mucho a la gente llegar a fin de mes, así que la verdad que uno siempre trata de poner y de trasladar un mensaje esperanzador, ojalá que se vayan solucionando todos los problemas que tiene y que vive el ciudadano de Bragado, así que uno se pone a disposición, y te vuelvo a repetir, yo creo que en estos tipos de problemas creo que es conveniente y uno espera de estar todos juntos, tanto el Consejo Deliberante, en este caso los sindicatos, en el caso que estamos hablando los sindicatos de la parte privada, y la gente, así que me parece que es la única manera de ir resolviendo problemas, y como es el caso de esta ordenanza, proponer ideas, yo creo que más que criticar, yo creo que lo que tenemos que hacer es proponer ideas porque es en realidad lo que la gente en el City quiere.